Hola, bienvenidos un día más a nuestro canal Májefesa. Hoy vamos a preparar una dorada que nos han regalado nuestro amigo Álvaro. Una doradita recién pescada de 2,900 kilos, más o menos pesará. Ya está limpia, la he quitado las escamas, las tripas. Y lo que vamos a hacer es aprovechar y vamos a hacer un guiso, un guiso estilo un poco marinero, bueno, como una especie de caldereta, en la que vamos a aprovechar la dorada con un poco de verduras y unas patatas. Lo primero que voy a hacer es filetearla o trocearla y voy a aprovechar las espinas para hacer un caldo con el que luego mojaremos el guiso. Así que sin más, voy a ir cortando. Esto va para el caldo. Y lo voy a cortar en porciones, más o menos. Voy a ir colocándola aquí. Bueno, hemos programado la guisoterm, hemos seleccionado la función sofrito y hemos dejado los 10 minutos que tiene predeterminados de cocción. Bueno, aceite de oliva, virgen, es de la variedad picual, y tres dientes de ajo. Y vamos a sofreír. Cuando empiecen a tomar color, voy a añadir las almendras. Bueno, una vez que empiezan a dorarse los ajos, voy a añadir las almendras. Sofreímos el conjunto y lo retiramos. Bueno, una vez que retiramos las almendras, pues vamos añadiendo la cebolla. El puerro. Y el pimiento. Vamos a salpimentar. Y vamos a dejar pochar, pero ahora con la guisoterm tapada. Aproximadamente unos 10 minutos, 8 o 10 minutos. O sea que si nos acaba el tiempo, podemos incrementarle un poquitín. O ahora mismo, por ejemplo, pausamos, estamos en 5 minutos, y añadimos. Vamos a ponerle aquí. Vamos a añadirle otros 8 minutos. Inicio y continúa cocinando. Bueno, ha finalizado el tiempo del sofrito. Y lo que vamos a hacer ahora es añadir pimentón. En este caso no tengo pimentón, pero bueno, voy a salir del paso con un poco de merquén. Teniendo en cuenta que es picante. Ahí lo tenemos. Vamos a añadir las patatas. Bueno, ahora ya le vamos a dar, también aprovechamos y ya le ponemos. Descendemos, seleccionamos, menú manual. Temperatura 100 grados y tiempo 25 minutos. Como digo, voy a añadir las patatas. Lo que he hecho mientras estamos haciendo el sofrito es salpimentar ligeramente el pescado. Vamos a añadir vino blanco. En este caso es fino. Vino fino de Jerez. Y lo vamos a dejar evaporar el alcohol. Voy a apagar el caldo que le tengo aquí al lado. Y también lo tengo colado ya. Bueno, esto ya apenas huele a alcohol. O sea, ya hemos evaporado el alcohol y ha perdido la fuerza. Ya simplemente huele a vinito rico de Jerez. Pues nada, es el momento de añadir tomate. Es un tomate frito. Tomate frito casero, un poquitín. Yo creo que con la mitad va a valer. Y vamos a cubrir con el caldo de pescado que tengo aquí. Ahora voy a empezar a descontar el tiempo, los 25 minutos, que más o menos son 20-25 minutos calculando la patata. El tamaño de la patata, la variedad de patata que utilicemos, yo creo que está en 25 minutos de sobra. Incluso en 20 minutos comprobaré. Y si es necesario, la pago a 20 y ya está. ¿Qué vamos a hacer mientras? Pelar los ajos. Añadir a una picadora o en un mortero los ajos, las almendras y el azafrán. Lo majamos con un poquito de caldo y a última hora lo añadiremos junto con el pescado. Así que nada, ahora esperad un poco. Bueno, como decía, ajos pelados, almendras, el azafrán, unas gotas de caldo. Trituramos con esta maravillosa picadora chopper de Majefesa. Y si no tenemos una picadora de estos modelos que admiten un poco de caldo, pues lo podemos hacer majando al estilo de Toravilla. Le voy a poner un poco de perejil también. Porque como lo voy a poner casi al final de la cocción, lo voy a poner en los últimos 5 minutos o así, casi con el pescado. Bueno, con el pescado realmente porque lo estoy haciendo, es media tarde más o menos, seguramente que se va a cenar. Entonces, con el calor residual que va a tener la guisotera y el tiempo, hasta que tenemos la cena y si hay que recalentarlo o lo que sea, para que no se me pase el pescado, 5 minutos máximo le voy a dar al pescado. Bueno, trituro. Bueno, quedan ya 4 minuticos me parece. 4 minutos más o menos. Lo dejé en los 25 minutos para estas patatas. Bueno, yo creo que van a estar. Entonces, ahora lo que hacemos es añadir, como decía antes, el majado. Voy a ir probando la sal también. También es importante la sal. ¿Qué ocurre? Que si ahora está un poco subido de sal, mañana seguramente que esté fuertito de sal. Pero bueno, nada. Solución y todo tiene solución. Dejo que termine el tiempo y mañana cuando recaliente, añado el pescado. Bueno, pues aquí estamos de nuevo. He puesto, como decíamos ayer, las patatas a calentar. Está comenzando a hervir. Y ahora simplemente, pues añadir el pescado. Le vamos a dar 5 minutos de cocción y lo tendríamos ya listo. Dejarlo reposar, eso, ¿eh? Como siempre que digo, de guiso de patatas, unos 20 minutos. Y lo tendríamos listo ya para servir. Si hace falta un poco el caldo, lógicamente, ahora le voy a añadir un poco. Tengo caldo reservado de ayer. Le añado un poquitín de caldo caliente y lo tenemos. Bueno, pues muy bien. Voy a dejarlo tapadito. 5 minutos y ya, como digo, lo tendríamos. Pues nada, como siempre, cualquier cosa, lo saben, nos escriben, nos hacen comentarios en los vídeos sobre el homenaje más jefesa, sobre las recetas, sobre lo que les interese. Y nosotros intentaremos contestar lo más rápido posible. Y nada, sin más, nos veremos muy pronto. Hasta luego.